regresamos con un unboxing los Jordan 4 Bread vamos a ver que tal va a ser mi segundo Jordan 4 este año dicen que se viene con todo vamos a ver cuantos logramos obtener y pues ese es el unboxing vamos a ver ya vi una raya de la caja con la tijerera aquí está las primeras impresiones la primera vez que veo un 4 Bread en vivo vamos a ver esto por acá la caja está muy muy chida pues igual que las 4 tiene aquí el clásico y la caja capeta roja como los tacones carísimo aquí están están muy muy chidos se sienten más pesados que los Jordan 4 Pine Green aquí está el otro qué tal vamos a acercarlo un poquito aquí están están muy muy chidos neta me muero por ponérmelos me muero por ponérmelos me muero por ponérmelos vamos a ver ah tienen como oh con razón también pesados tienen como 8 kilos de a ver el otro están muy muy chidos neta no sé si se ve en cámara no sé si se ve en cámara pero ojalá ahí sí se ve ahí están es el unboxing vamos a ver